Efectivamente hay una alta transmisión comunitaria. Resulta que el Perú es el tercer país con más casos de viruela del mono en el mundo. En el mundo, ¿por qué? ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué? Vamos a buscar explicaciones. Ya son 891 casos confirmados en el Perú, confirmados. ¿Cuántos más habrán? No sabemos. En el Perú de viruela del mono. Estamos nosotros en un enlace vía Zoom con Víctor Suárez, jefe del Instituto Nacional de Salud. Bienvenido, señor Suárez, doctor Suárez, a Exitosa. Buenas tardes, mucho gusto. Buenas tardes. ¿Por qué somos el tercer país con más casos confirmados a nivel del mundo de viruela del mono? ¿Por qué? ¿Qué características tenemos para que este tipo de enfermedades de transmisión masiva se multipliquen tan rápido en nuestro país? Pasó con el COVID y ahora nos está pasando con la viruela del mono. ¿Por qué? Sí, bueno, este es un problema a nivel mundial, la viruela del mono, que tiene una alta, digamos, transmisión en diversos grupos y que en el Perú ha empezado a transmitirse desde más o menos inicio de junio o probablemente a fines de mayo hayan entrado los primeros casos importados. Y a partir de ahí ha habido un crecimiento rápido de los casos como en otros países. Yo creo que sí, efectivamente hay una alta transmisión comunitaria que está asociada por aumenta conductas de riesgo y también está relacionada a que tenemos un sistema de salud en el cual hay una red de establecimiento de salud que conocemos como las CERIS y los WAMS, centros especializados en lo que es enfermedades de transmisión sexual que han servido de puerta de entrada para que los pacientes puedan fácilmente llegar al diagnóstico, a la evaluación médica y puedan ser captados. Nosotros nos preocuparíamos un poquito más si más bien no estuviéramos detectando casos. Los estamos detectando y en cierta manera ayudando a poder cortar la transmisión, lo cual no quita que de todas maneras es una situación preocupante en el país el número de casos que está ocurriendo. Como sabemos, está asociado básicamente a conductas de riesgo como es el tener múltiples parejas sexuales o practicar lo que es el sexo casual, porque sabemos que la principal vía de transmisión, además de otras que podrían ocurrir, pero en este momento esta es la principal y donde estamos enfocando nuestros esfuerzos de educar a la población. Entonces tenemos dos líneas de comunicación, una en la que es la población general, en la cual informamos del comportamiento de la epidemia, de varios factores de riesgo como ahora, por ejemplo, y por otro lado hay una comunicación más focalizada a través de promotores comunitarios que están trabajando en el campo desde el inicio de esta epidemia, informando en las zonas de encuentro, en las zonas de socialización de los grupos más afectados, informándoles sobre cuáles son las principales formas de transmisión, cuáles son las nuevas conductas que deben tomar, cómo evitar conductas de riesgo que los pongan en mayor exposición a esta enfermedad. Es un gran esfuerzo de trabajo de campo que se está realizando en este momento en todo Lima y en las regiones. Estos ochocientos noventa y un casos confirmados de viruela del mono en nuestro país que nos pone en tercer lugar en el mundo. Somos en el tercer lugar de contagios en el mundo de viruela del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? No sabemos cuidarnos, no hacemos caso, no nos interesa lo que nos dicen las autoridades. ¿Qué es lo que nos tiene que decir, por favor, doctor Suárez? Sí, gracias. Sí, bueno, como decía, hay que empezar a analizarlo primero desde el punto de vista de la transmisión. La transmisión se da por el tema de contacto de piel a piel y pertenece a una exposición más o menos prolongada, intensa, digamos. Y esto aparentemente se está dando en lo que es las relaciones sexuales. Entonces, para identificar los principales factores de riesgo, entonces para transmitir esto y se identificó en el mundo, viene a ser cuando una persona tiene muchas parejas sexuales, incluso parejas desconocidas, que no logra conocer o identificar, y entonces ahí es donde aumenta su probabilidad de infectarse. Entonces, no es raro, no es infrecuente que muchos de los casos que hemos identificado tienen además una coinfección con otra enfermedad, como puede ser el sífilis o el VIH. Entonces, eso ya es un indicador de una conducta de riesgo. Ahora, el cambiar comportamiento, que es lo que necesitamos hacer, toma tiempo. Los comportamientos, la modificación de comportamientos requiere de mucha educación durante los tiempos prolongados, que las personas se empoderen con respecto a su salud, identifiquen que ellos son los responsables de su propia salud y puedan tomar las mejores decisiones para protegerse a sí mismos. Doctor, entonces yo lo quiero interrumpir aquí. Entonces, nosotros somos un país, entiendo por lo que usted me está explicando, ¿somos un país que no tomamos nuestra sexualidad con responsabilidad? ¿Somos un país donde las enfermedades de transmisión sexual están por arriba, porcentajes por arriba de otros países de Latinoamérica, por ejemplo? No, yo creo que estamos ahí dentro de los promedios regionales de las Américas en cuanto a la incidencia de estas enfermedades. Obviamente el país ha tenido una mayor capacidad de detección de estas personas y poder identificarlos, poder diagnosticarlos, ¿no? Pero para tener un impacto positivo en la incidencia de esta enfermedad, como digo, necesitamos seguir educando y promover lo que es el cambio de comportamiento, reducir las conductas de riesgo en las personas. Muy bien, porque con las enfermedades de transmisión sexual existe el condón, pero con esto no necesariamente, porque podrías tener alguna lesión en alguna parte del cuerpo y te contagias. Exactamente, ese es un tema importante que mencionas, ¿no? El preservativo, el condón, como dices, es muy importante porque nos ayuda a protegernos de muchas ITS, muchas infecciones de transmisión sexual, SIFL, VIH, gonorrhea, etcétera, ¿no? Pero, sin embargo, no necesariamente nos protege contra lo que es la virula del mono, porque en este se da el contacto piel con piel. Si bien es cierto, se encontró la presencia del virus en el semen, todavía está en hipótesis si esto puede servir como mecanismo de transmisión, pero independientemente de esto, el contacto piel a piel es como se produce principalmente en la infección. Entonces, a las personas hay que decirles, sí, usa preservativo, pero esto no necesariamente te está protegiendo contra la virula del mono, sino que hay que practicar, tener prácticas sexuales seguras, con parejas conocidas, en fin, tratar de evaluar sus propios riesgos y tomar las decisiones correctas, ¿no? Por ahora, ¿los grupos de riesgo son grupos de homosexuales y de bisexuales? Sí, igual que en otros países, igual que a nivel internacional, la población más afectada en este momento son la de hombres que tienen sexo con hombres, pero también hay algunas personas heterosexuales que han caído enfermas. Esta no es una enfermedad solo de hombres que tienen sexo con hombres, puede afectar a cualquiera, pero sí es cierto que en este momento es el grupo social más afectado en el país y en el mundo, ¿no? Más o menos se estima que el 90% de los casos corresponden a este grupo, ¿no? Pero más bien sí, la recomendación es que si tu conducta sexual es cambiar de pareja, cuantas veces quieras, que tengas cuidado porque te puede dar la viruela del mono. Es decir, no te acerques a personas que tengan lesiones, ¿cómo son las lesiones? Sí, las lesiones son como vesículas, como le conocen algunos como ampollas que contienen un líquido a su interior y que usualmente están localizadas en las zonas perianales, perigenitales, o pueden también estar ubicadas en los brazos, en algunas partes, a veces en el tronco también. No son lesiones generalizadas, no es que vamos a encontrar una persona necesariamente con todo el cuerpo lleno de lesiones, sino focalizadas en algunas partes, especialmente anogenitales, y eso nos puede servir de orientación para poder identificarlas tempranamente, evitar tener relaciones sexuales y más bien a esta persona orientarla para que acude a un establecimiento de salud para poder hacer su evaluación y su diagnóstico temprano y así evitar que puedan haber más casos de esta enfermedad. Muchos han dicho que también que es relativamente benigna, pero igual hay que tomar las precauciones del caso, es una enfermedad que se puede controlar, que se puede prevenir, y eventualmente en países como África la mortalidad en estos casos ha llegado al 1%, entonces en el mundo no endémico, en países que no corresponden a África la mortalidad ahorita es mucho más baja, pero de todas maneras es una enfermedad que genera dolor, genera estigma, genera aislamiento, tratamiento, entonces, y es prevenible, entonces debemos, creo, tomar con seriedad esta enfermedad y no considerarla como algo banal, que no nos va a causar más daño y que puede ser algo solo temporal. ¿Y las inyecciones, las vacunas, van a venir? Las vacunas es un problema a nivel internacional, como sabemos, es una vacuna de tercera generación que se deriva de la vacuna de la viruela, la vacuna original, y en este momento en el mundo solo hay un laboratorio que produce esta vacuna y que más bien está buscando asociarse con otros laboratorios en este momento para poder atender la gran demanda internacional, porque ya reconoció que no tiene la capacidad suficiente. Entonces, los países de las Américas, de Latinoamérica especialmente, estamos a través de OPS organizados, a través de la Organización Panamericana de la Salud, organizados, coordinando para poder tener una negociación colectiva con este laboratorio y poder acceder a un número de vacunas que de repente van a ser un número escaso, no nos ayudarán a controlar la pandemia, pero sí nos ayudarán a prevenir algunos casos puntuales, sobre todo en los contactos más cercanos de la población. Entonces, en esas coordinaciones estamos con OPS, esperamos que pronto tengamos noticias con algunas fechas más concretas sobre cuándo podrían llegar algunas de estas vacunas. Bueno, entonces, algunas de las conclusiones es que el grupo social más afectado, el 90% es de homosexuales, bisexuales, y que sobre todo, no importa la edad, sobre todo es tu comportamiento sexual, ¿no? Y que si es que vas a mantener tu comportamiento sexual acostándote con quien tú quieras, sepas que estas lesiones están focalizadas en las áreas genitales y que si te das cuenta, pues que le digas a la persona, al hombre o a la mujer, que se vaya rápidamente a una institución de salud. Sí, así es, yo creo que esas son las indicaciones, ese es el perfil de la enfermedad que tenemos en este momento. Tenemos que seguir comunicando, como te decía, tenemos una línea de comunicación en la población general, ahora que nos estamos conversando con usted y a través de ustedes en la población, y otra línea de comunicación específica para la población más afectada, informándoles, llevándoles todo lo de información posible, haciéndoles pruebas, si es necesario, orientándoles a dónde pueden acudir a tomarse muestras. Nuestros trabajadores comunitarios están en campo, están haciendo un trabajo intenso desde hace varias semanas, prácticamente desde que inició esta epidemia en el país. Muy bien, muchísimas gracias. Ha estado con nosotros Víctor Suárez, el exjefe del INS, Instituto Nacional de Salud.